y me cabe a ver. ¿El Cabo? Mi mayor. Ya hice lo que me pidió. Lo mío, sí. Gracias. Recibí una llamada. Una tal Capitán Ortega quiere interrogarme y pues no sé qué debo decirle. Esto no se preocupe. No tiene que decir nada. No tienen algo muy fuerte que desarma a todos. El amor y la amistad. Felicidades en este día especial. No va a cometer los mismos errores que el doctor. Un momento, ¿y yo qué? Yo soy el que manejó la materia prima, yo soy el que contrató a los campesinos, sin mí no hay producción. Pues, yo estoy de acuerdo con el señor M. Además, Copete tiene vara alta ya con mis jefes en México. Vean, señores. Yo trabajé muchos años con el doctor. Y si alguien conoce cómo funciona el negocio en esta zona soy yo. Pero nadie está diciendo lo contrario, tuerto. Simplemente que... ¿Por qué se calla la gente, Grisales? ¿Quién le dijo que abriera? A ver, a ver, cálmese, tuerto. La cosa ya está decidida. Copete va a reemplazar al doctor y punto. Perdón, César, entiéndame una cosa. Es que Copete es un disidente de las FARC. ¿Y qué hay con eso? Pues, que a los militares que a nosotros nos colaboran no les va a gustar ni poquitico que nosotros trabajemos con un antiguo enemigo. Y usted sabe muy bien de lo que yo le estoy hablando. Tranquilo, mi hijo, yo me encargo de eso. Usted encárguese de lo suyo, ¿listo? Por ejemplo, usted es el encargado de la seguridad en la zona, ¿qué no? ¿Qué con eso? ¿Cómo explica entonces que la policía dio con el paradero del doctor? Hay un par de errores que hay que corregir, ¿no cree? Yo entiendo todo esto. Él mata al doctor, luego lo matan a él. Sabías demasiado, lo siento mucho por Timan, pero lo que yo no entiendo es... ¿Qué tienen que ver esas fotos en todo esto? Las dejaron para desviar la investigación, cambiar el móvil del asesinato a un crimen pasional. Pues, la persona que hizo esto nos dejó una pista sin proponérselo. ¡Pérez! Llévele esto a Díaz, que las analicen para ver si encuentran huellas. Sí, mi capitán. Y tráigame una copia de esas fotos. Sí, mi capitán. Coronel Pedraza. Dime. Necesito pedirle un favor muy especial. Sí, capitán. Quiero que le haga seguimiento al Mayor Vargas. Eso no me suena muy legal, que digamos. No. Si fuera muy legal, ¿no se lo estaría pidiendo a usted? Sí, mi capitán. Nos encontramos en el lugar donde fue... ...haya muerto el Cabo López. Uno de los... ...de custodiar a alias El Doctor, asesinado esta mañana. Apague esa... ¿Podría decirnos qué vínculo hay entre estos dos asesinatos? Le estoy pidiendo que apague la cámara, señorita. Usted no tiene autorización para grabar esto. No, no corte, acabe la cámara. Apague, apague esa cámara. ¿Quién es que no me toques? ¡Ey, qué le pasa! Roberto, déjenos solos, por favor. ¿Tiene claro que está cometiendo un delito contra la libertad de prensa? No, señorita Vega. No es un delito. Se llama reserva sumarial. Y es mi deber, mi responsabilidad preservar esta información. Yo no necesito la grabación para hacer pública la información. Ya le expliqué. Se llama reserva del sumario. En ese caso, usted estaría cometiendo un delito. Puedo ver su identificación. ¿Para qué? Simple curiosidad. No. No le voy a mostrar mi identificación. Pero... Si usted... Olvida... ... 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 ¡Suscríbete al canal!